Música Música Algo por punto de lanza se acomodó el centro pasado Vegetti Gol Va Vegetti Vegetti Trece minutos, primer tiempo Va Instituto por el primero Vegetti le pegó Gol Gol Rapiditos y está muy bien El equipo de Caña hoy Endrici jugando para Braida Braida para Endrici se agranda la gloria Jugó para Teto, mirá la libertad, le quedó el criminal Y ya está Vegetti, gol 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 Le va a entrar Vegetti Agazapado, holgado Segundo penal de la tarde para la gloria Para pegarle el criminal Va el asesino serial Vegetti se perfiló Vegetti le sacudió La pinchó Gol Gol Pablo Vegetti Treinta y nueve casi de la segunda parte Está parado Agustín Silva Va Pablo Vegetti Vegetti Gol 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 Franchino Se la lleva Franchino contra Sánchez Centro da Franchino Buen centro para Vegetti Gol 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 Franco al cuarto y le dice Si se tiraba era penal Es bueno No es penal dice Se dio la sexta el primer palo Gol 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 30 casi 31 Toma Carrera Vegetti Va a Vegetti Gol Sale Partido en el medio del partido A Franchino Militado, Vegetti lo tiene, Vegetti Gol Gol Va la gloria Entregándola ahora para Braida Caco que va por aquí, Caco que va por allá Lo pasó a Lozano, va Braida Quiere meterse dentro del área, Braida y el centro Espera a Vegetti, ahí está Lo pone Vegetti, Gol 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 A buscar la gloria El centro que llega, primer, ¡PALOOL! Gol Gol El Instituto Se enojan con el flaco Le piden algo más ¿Qué quiere que haga Orivaldo? El centro que llega en Mendoza, la tropa de la gloria para buscar ¡PALOOL! ¡GOL! ¡GOL! Ferreira Centro de Ferreira Cabezazo de Vegetti, Gol ¡GOL! 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 Lo trajeron a Villa San Carlos Jugar en el ascenso argentino y después, bueno, ya la carrera conocida, ¿no? Primera con Quimnasia, Colón Ascenso B Nacional con Ferro Al centro del cabezazo, queda allí la pelota, está, ¡GOL! ¡GOL! Vegetti ¡GOL! Volati Así va Mario Presionado por Jonathan Bay Atrás juega con Chicho Herrera El 10 Ante la marca de Díaz Insiste Germán Vegetti ¿Y qué hacía así Ramírez? Vegetti El 9 Atrás se tira Y asiste ahora Ah, Sánchez Paredes Manda al centro Diego Al área ¡GOL! ¡Sánchez Paredes! ¡GOL! Provocar algún engaño con algún compañero que le pase por atrás Nada de una jugada Donde tenía todas las de perder Miranda Más allá de tener un buen dribbling Un buen uno contra uno Una buena gambeta Andrés Bailo Llega al surrazo Ah, complicado El balón del que cayó a Versotini Hació un blooper ¡La voltó! ¡GOL! ¡GOL! Vegetti ¡GOL! La boca unidos Y ya vamos a repasar también la otra tabla La que le interesa al hincha de Agropecuario Cómo se va acomodando con este triunfo Parcial, por cierto El equipo del Chau Chabianco A puta dispara Vegetti ¡GOL! 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 El de Boca unidos Y va Boca unidos ahora con el malebo Ferreira Pedía en mano No se la dio Mario Jarque Sigue Entonces el malebo Ferreira Parado ante la marca de Pulitano Juega de primera y lo hace con Leonardo Baroni Llega hasta el fondo del área Mete el centro por lo bajo Vegetti ¡GOL! 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 Buen corte de Valdés Ferreira Baroni Pelota para Herrera Levanta con zurda ¡Río! La puntea para Vegetti ¡GOL! 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 ¡GOL!